En estos momentos presenciando el traje de gala de Sisa Guaján, desde la comunidad de Topo Grande. La vamos a mirar ahí en su recorrido para que el jurado calificador también pueda observarle y el público que nos acompaña. A propósito, muchísimas gracias a este público tan bonito. A nuestra segunda candidata, ella es Miriam Sánchez, desde la comunidad de Santa Bárbara. A darles un caluroso aplauso a nuestras candidatas que van poniéndose en línea, ¿ya? A mi niña, Chayamuix, Pagajopan, Casa Rojas. A mi niña, Chayamuix, Pagajopan, Casa Rojas. A mi niña, Chayamuix, Pagajopan, Casa Rojas. A mi síña, Pagajopan, Casa Rojas, Pagajopan, Casa Rojas. Padre M courtemente, mi cabeza. Yo estoy agradecida de que puedan ir con la amistad tarichota. La quinta candidata para presentarse en esta noche es Ana Likinchana, de aquí de la Comunidad El Cercado. A nuestra siguiente candidata, ella es la señorita Jimena Reynoso. Ella lleva un diseño de la señora Imelda Concho de Vino, bordado a máquina, cuello en B, diseño de pavo real, que representa una ave sagrada para la mujer indígena Kayampi. Esta vestimenta tradicional es una de las manifestaciones culturales ancestrales más significativas de la mujer, diciendo a la mujer Kayampi. Sal Café Martínez, Cucco de Vino, ¿Vamos a la app funciones? La muestra, ¿Vamos? ¿Vamos a la app funciones, con los permisos blandos, La octava candidata de esta noche en su traje de gala. Compañera Vivi, pues vemos esos trajes de gala pues súper diseñados, bordados, de las mejores manos de cada uno de los pueblos. Y sin lugar a duda también eso resalta la belleza de la mujer que hoy nos acompaña y que representa a las diferentes comunidades, también a los diferentes pueblos, que forman parte de lo que es la Chihalta Fisi, ¿no? Así es, justamente pues la Chihalta Fisi, con la Confederación de Pueblos Quichuas de la Sierra Norte, pues abarca el pueblo Caranqui, Cayambi, Natabuela y el pueblo Otavalo. Y es así pues que en esta noche tenemos esos trajes súper admirables de cada pueblo. Así es, así es. Y como les decía, pues esto resalta también la belleza de la mujer. La belleza de la mujer también tiene como complemento la inteligencia y va de la mano en cada una de las actividades y cada una de las cosas que ellos realizan en su quehacer diario. Les vamos a pedir de la manera más comedida a este público que hoy nos acompaña. A continuación nosotros vamos a compartir las preguntas a cada una de nuestras candidatas. Les pedimos de la manera más comedida. Créanse, no es fácil pararse al frente de este público y dar respuestas. A veces los nervios traicionan, así que si alguna de ellas de pronto se olvida, le vamos a regalar un fuerte aplauso. Le vamos a regalar un aplauso, ¿sí? Y así hacemos que ellas también se sientan en casa y se sientan más tranquilas. Candidata es... ¿Qué es Kuya Raimi para usted? Ima Takan Kuya Raimi. Ari, sinaka, Yuyaipi, Charipangi, Aliguta, Yuyaipai, Ikutichipai. En Nyuqa Shutimikan, Sisa Pakari, Wakan Kuskawa. Nyuqa Shamuni, Kotakachi, Topo Grande, Warmirasu, Ays Yujaktamanta. Mi nombre es Cisahuacá, tengo 19 años, represento orgullosamente a la comunidad de Topo Grande, ubicada en las faldas de la Mamba Kotakachi. Para mí, el Kuyaraymi es una celebración ancestral que se celebra el 21 de septiembre en el equinoccio, y es en donde la tierra está apta para recibir la semilla y así poder germinar. Muy buenas noches con todos los presentes. Mi nombre es Miriam Sánchez, soy orgullosamente de la comunidad de Santa Bárbara. El Ecuador tiene 14 nacionalidades y 18 pueblos. Muchísimas gracias con todos. Nuestra tercera candidata se trata de Caxa Rojas. Nuestra tercera candidata se trata de Caxa Rojas. Respondiendo a su pregunta, creo que el turismo comunitario es una salida que muchos de nuestros comuneros y comunidades han experimentado para poder salir hacia el desarrollo. Cómo fortalecer el turismo comunitario. Para esto se pueden plantear varias estrategias, principalmente de origen técnico, jurídico y también administrativo, en articulación y coordinación con todos los AYUs, con todas las comunidades, con todas las personas que quieran ser parte de esta iniciativa, con el Estado ecuatoriano, asimismo tratando de sobresalir al ámbito internacional, repotenciando cada uno de nuestros elementos que nos han llevado hacia una riqueza cultural bastante reconocida a nivel nacional e internacional. Además, creo que se deben implementar algunas estrategias de marketing dentro de las comunidades, que a pesar de ser una de las áreas más recientes en cuanto a carreras, aportaría enormemente para nuestro reconocimiento y salir por fin hacia un paso en el futuro. Muchas gracias. Yukai-chan. Jocelyn Oyagata, de aquí, de la comunidad El Cercado. ¿Con cuántos pueblos está formada la Chijalta Fisi? Jocelyn Oyagata, de aquí, de la comunidad El Cercado. Mi nombre es Jocelyn Oyagata. Tengo 16 años y represento orgullosamente a la comunidad El Cercado. Respondiendo a su pregunta, la Chijalta Fisi está integrada por cuatro pueblos. Son Caranqui, Otavalo, Cayambi y Natabuela. Congregan a 180 comunidades, en donde trabajan hombres y mujeres equitativamente con el saber, con sus propias comidas y con sus propias lenguas. Muchas gracias. Así es, pues nuestra siguiente candidata de aquí, de la comunidad El Cercado. Ana Limkinchana. ¿Qué papel tienen los jóvenes en la comunidad? ¿Qué papel tienen los jóvenes en la comunidad? Yo soy yo y vengo representando a mi querida comunidad El Cercado. Respondiendo a la pregunta, nosotros los jóvenes somos una herramienta muy grande en esta comunidad, ya que nosotros somos el futuro del país y también nosotros tenemos que llevar adelante a nuestro pueblo, a nuestras comunidades, a nuestras raíces, porque ya que a nosotros nos dieron el estudio a nuestros padres para, por confiar en nosotros, por eso nosotros aprovechando eso tenemos que llevar a nuestra comunidad adelante. La sexta candidata se trata de Jimena Reynosa, representante del pueblo Cayambi. Rona Jacta Kunapaka, Ima Shimita Tani Parca, Dolores Kakuango Mashi. Yuka Shuti Mikapan, Saskia Jimena Reynosa Andrango, Chunga Kanchi, Watata Micharini. Yuka Mishamuni, Uno Six, Aiju Jactamanta, Mishamanchi. Yuka Huyashka Imbabura, Paisumak Sumak Kangi. Mi nombre es Saskia Jimena Reynosa Andrango, tengo 17 años de edad y con mucho amor, cariño y respeto, represento a la puerta de entrada a la provincia azul de los lagos, a la unión de comunidades indígenas de González Suárez. Muchas gracias. Lo que nuestra líder indígena nos dejó es, nosotros indios necesitamos tierra, necesitamos comida, casa, necesitamos respeto, respeto como indios. Eso nos dejó nuestra líder indígena, Mamadolores Kakuango, Iuka Shani, Juyayay, Chihal Tafisi, Juyayay, Pueblo Kayambi, Iuka Shani. Nos vamos con nuestra séptima candidata, por favor. Se trata de Cintia Chávez, de la Comunidad del Cercado. Mi nombre es Cintia Valencia Chávez, vengo representando a mi querida Comunidad del Cercado. Nosotros tenemos cuatro festividades que son Linti Raimi, Kuya Raimi, Kapak Raimi y Pauka Raimi. Mi nombre es Cintia Valencia Chávez, de la Comunidad del Cercado. Nosotros tenemos cuatro festividades que son Linti Raimi, Kuya Raimi, Kapak Raimi y Pauka Raimi. Última, Anaela Huamán, del Pueblo Natabuela. Mi nombre es Anaela Huamán, soy una indígena del Pueblo Natabuela y estoy orgullosa de participar en esta celebración que es el Kuya Raimi. En el caso de mi pueblo Natabuela se ha perdido nuestro idioma que es el Kichwa y sería bueno implementar algunas clases para fortalecer a los jóvenes, incentivarnos a que puedan aprender más de esto y de esta manera poder sacar nuestras raíces indígenas de mejor manera. Muchas gracias. Mientras eso lo hacen, les pedimos a nuestras candidatas que se hagan hasta acá, cerca de la tarima, por favor, tengan la gentileza. Les presentamos nuevamente a nuestro grupo de danza. Gracias. 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 Gracias.